¿Tienen que interesar y tienen que buscar responsabilidad de ver todos los días por algo algo así o es cuando quiera? ¿Cómo está funcionando? No, sí tenemos ciertas reglas. La gente sí que cuando quiere venir a recibir los cursos, algunos ahí sí que por, como todos, con alguna necesidad o alguna emergencia, pues no nos presentamos cierto día. Pero esto que hemos hecho a nosotros de colocar algunas normas del relaboratorio ha hecho que la gente también se responsabilice. Entonces, ¿por qué pasa? De que algunas, las primeras veces que lo vinieron, pues algunos venían y como si nada, pues se presentaban el siguiente día. Poco a poco, pues nosotros fuimos comentando en ellos de que tienen que tener responsabilidad a la hora de recibir un curso. No porque sea gratuito, ellos no le presten la atención necesaria, sino que ellos se les fue inculcando y diciéndoles de que porque es gratuito, ellos lo tienen que aprovechar y mostrar el interés que debiera de ser. Entonces, y hasta ahora, en algún momento, cuando ellos no llegan, pues siempre un día antes, la última clase dicen, un tal día no vamos a poder llegar por ciertas emergencias. Ellos se excusan de armas, ¿verdad? Entonces, o si no, cuando llegan al siguiente día de clases, cuando no regresaron, no llegaron, pues siempre se les andan disculpando, precisamente porque hemos tratado la manera de decirles de que las cosas que son gratuitas, que las aprovechen de la mejor forma, porque es algo que ellos no están pagando, pero la educación que se les brinda, pues se trata de la manera de que sea lo mejor posible para ellos.